Buen día Martín, Eduardo. Buen día a la audiencia. Buen día, doctor. Muchas gracias por este contacto. Gracias, doctor. Es realmente muy importante aclararle a la gente, creo que es la primera que nos ha preguntado, la audiencia, qué es lo que va a pasar con el valor de las cuotas de los colegios privados. ¿Se ha aprobado o no se ha aprobado un aumento? ¿Está en discusión? Bueno, le cuento. Es un proceso que está en trámite. Se está haciendo un análisis de la situación para poder determinar cuánto sería el valor máximo que se puede incrementar las cuotas. Tenemos un impedimento, digamos. La autoridad de aplicación que tiene que determinar esto es el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada. Pero existen algunos juicios de amparo que pusieron algunos establecimientos privados o entidades que los nuclean, en donde se han dispuesto a mediar cautelares que ordenan a la provincia, en este caso al Ministerio, que se abstenga de modificar la situación de la cuota desde octubre del 2022. Esa situación a nosotros nos impide tomar una decisión formal al respecto. Entonces, estamos viendo que se defina la cuestión de los amparos para poder tomar una decisión. Si bien esos amparos no abarcan a todos los establecimientos educativos privados, sino a un número determinado, la decisión que tiene que tomar el Ministerio es una decisión que no puede discriminar un colegio de otro. Tiene que tomar una decisión general que abarque a todos los establecimientos. Claro. Doctor, para que nos quede claro, ¿cuál fue el origen de esas medidas judiciales, de esos amparos en contra del gobierno? Mire, hubo un... Digamos, es una cuestión de hacer historia en una época en la que particularmente yo no era funcionario del Ministerio, pero de la información que tenemos refieren los colegios que hubo una omisión de parte del anterior Ministerio en determinar los incrementos que correspondían de acuerdo a los aumentos salariales que hubo respecto de los docentes. Aparentemente, según ellos afirman, fueron dos incrementos que no se contemplaron. Y a raíz de eso interpusieron estos recursos. En este momento nosotros tenemos una orden judicial que nos dice, en definitiva, que no podemos hacer esta acción, digamos, de hacer esta determinación. Y eso es lo que nos está impidiendo tomar una decisión en este momento. Bien. Ahora, haciendo memoria, recuerdo que esto también partió de una discusión a nivel nacional. Desde nivel nacional se había discutido, en el Consejo Federal de Educación me refiero, ¿no?, a tratar de sostener los valores de las cuotas para no afectar en una situación compleja a los padres, ¿no?, a los que tienen que pagar las cuotas. Es decir, esto se retrotrae a otra cuestión que nada que tiene que ver con ustedes. Exactamente. Exactamente. Así es. Doctor, a ver, para que nos pongamos un poco de acuerdo, ¿no va a haber ningún tipo de aumento en tanto no haya una resolución judicial de estas medidas cautelares? ¿O se puede ir negociando dentro de lo que la ley permite, por supuesto, para dar algunas correcciones pedidas por los colegios? Bueno, mire, esto es un proceso complejo en donde se tiene que analizar la situación de todas las partes. Por supuesto, tenemos muy en cuenta la situación que está viviendo el país, la dificultad que resulta para los padres atender, sostener las cuotas de los colegios, pero también tenemos que contemplar la situación de los colegios que también necesitan recaudar el dinero necesario para poder afrontar los sueldos de sus docenas. Entonces, es un trabajo muy delicado que merece un estudio y en eso estamos, con la esperanza y la expectativa de que en el corto plazo podamos definirlo y resolverlo para que de aquí en más no se presenten este tipo de complejidades. Claro. Ahora, si algún papá ve que el colegio lo aumenta, ¿lo tiene que denunciar? ¿Está permitido? ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre? Mire, es una relación particular entre el padre de los alumnos y los colegios, en donde ellos podrán hacer los reclamos analizando la razonabilidad del incremento. Y, bueno, distintos organismos estatales de la provincia tienen competencia para este tipo de análisis, digamos. El Ministerio de Educación particularmente, para los colegios que se encuentran contemplados en las medidas cautelares que se han dispuesto a los amparos, no estamos en condiciones en este momento de tomar una intervención activa que restrinja o limite alguna de estas decisiones de los colegios. Para el resto de los colegios, sí, si hubiera alguna denuncia, podremos tomar las intervenciones que correspondan, ¿sí? Bien. Pero la cuestión es una cuestión particular entre padres y colegios sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al Ministerio en el cumplimiento de las obligaciones que las normas le imponen. El Ministerio es el que tiene que establecer los valores máximos. Para esta determinación, quiero decirle, hay una, se llama comisión arancelaria, en donde intervienen representantes de colegios, de padres y del Ministerio, que se viene reuniendo, ha tenido tres o cuatro reuniones en las últimas dos semanas, y va a seguir reuniéndose para tratar de evaluar de manera más seria posible esta situación. Y es una comisión que no tiene una decisión vinculante para el Ministerio, pero que sí significa un apoyo y un asesoramiento para poder discutir y analizar hasta dónde puede llegarse con los incrementos. Bien. Le cito un caso particular de nuestra audiencia, doctor. Nos dice Alfredo que en Famaillá un colegio secundario aumentó 300% el valor de la cuota y que el edificio no está en condiciones para el dictado de clases. ¿Quién inspecciona eso? Nos pregunta. ¿Y dónde puede, llegado el caso, hacer alguna presentación? Bueno, respecto de las condiciones del inmueble, pueden presentar la denuncia ante la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, y la Dirección, que es la Autoridad de Aplicación, va a dar intervención a los organismos internos del Ministerio para poder hacer las inspecciones y determinar si efectivamente hay una situación de la infraestructura que amerite una decisión o una intimación al colegio para que resuelva la situación. ¿Dónde estaría ahí donde funciona la Secretaría de Educación? La Dirección de Educación Pública de Gestión Privada está en la manzana de Avenida Sarmiento y Salta, de Salta y Jujuy, en donde está prácticamente la mayor parte de las oficinas del Ministerio, y ahí pueden ser atendidos por los directores, por el director o la subdirectora de la oficina. Excelente. Doctor, en su paso anterior, hablo de la Ministra, la profesora Susana Montaldo, por el Ministerio de Educación, se había trabajado en conjunto con los colegios privados en un sistema de bandas tarifarias, ¿no? Que fijaba cierta monto mínimo y máximo según categoría de colegio. ¿Se está trabajando ese tema? ¿Se está conversando? ¿Es posible volverlo a hacer? Se están analizando diversas opciones. Una de ellas son las bandas, pero el tema de bandas era originalmente establecido por los porcentuales de aporte que cada colegio tenía. Pero eso puede generar una desigualdad entre distintos colegios según la cantidad de alumnos que tengan. Entonces, estamos analizando el sistema de bandas, pero más específico, porque deberíamos tener en cuenta no solo el porcentaje de aporte, sino también la cantidad de alumnos. Entonces, sería una especie de banda de doble entrada, por porcentaje que paga el Estado y por cantidad de alumnos, porque en ese caso, digamos, la cantidad de alumnos genera que los costos fijos se distribuyan de otra manera. Claro, claro. Bien. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por toda la información. Un placer para estar con ustedes. Hablamos con el doctor Facundo Juez Pérez, secretario de Legal y Técnica de la Dirección de Educación Pública y Gestión Privada.